Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo las croquetas Akana Red Meat en los comentarios me pedían que revisara esta marca de hecho bueno pues si son buenas, o sea tienen muchas cosas positivas de hecho entre lo que promueven aquí es que tienen 60% de ingredientes animales y 40% de vegetales mi única queja con estas croquetas pues realmente es el precio, porque aquí están carísimas y bueno de los ingredientes que tenemos, número 1 carne de vacuno, número 2 cerdo, número 3 harina de carne de vacuno número 4 lentejas rojas enteras, el quinto son judías, guisantes y bueno tienen algunas leguminosas, granos bueno pues si básicamente son leguminosas y chicharitos, garbanzos, guisantes y demás tiene este aceite de pescado y realmente pues no hay nada que reprocharle a esta croqueta tiene proteínato de zinc que es un mineral de alta absorción, tocoferoles mixtos para conservar la grasa y pues varios lactobacilos que es lo que podemos ver al final entonces en cuanto a los puntos pues solo pierde uno, que sería, ay aquí me equivoqué, es el cuarto, no el segundo por las lentejas en los ingredientes de origen animal realmente no tiene ningún problema, o sea no tiene proteína vegetal o gluten que es un truco que usan para subir la proteína y que pues el perrito no aprovecha mucho, no tiene pastas oleaginosas que serían pues las cascaritas o los desechos de cuando se hace el aceite vegetal como es soya o maíz, incluso canola o girasol entonces tampoco tiene las palabras y o, muchas croquetas dicen pollo y o soya obviamente pues nos van a dar algo más barato que la soya o dicen pollo y o cerdo y un costal le puede caer bien al perrito y el otro no porque no le cae bien el pollo tampoco tiene ningún grano, bueno de los malos que se consideran maíz, trigo o soya el maíz, el perrito no lo aprovecha realmente y también está relacionado a casos de cáncer después de, bueno, ya durante largos periodos de ingesta el trigo a mi no me gusta porque lo usan para subir el porcentaje de proteína y tampoco lo aprovecha muy bien el perrito o sea recuerden que el perrito tiene un intestino corto que es para absorber nutrientes de carne no para absorber granos como un, pues ahora sí que un omnívoro o un herbívoro que tenemos los intestinos mucho más largos de hecho la soya, aquí hay un tema pues controversial porque porque tiene proteína de origen vegetal el perrito no la aprovecha precisamente por ser vegetal y sobre todo tiene antinutrientes que solo se quitan con la fermentación personalmente no me gusta la soya ni para consumo humano a menos que diga fermentada como tofu, miso o salsa de soya fermentada naturalmente fuera de ahí la verdad es que pues los chinos ancestralmente no la comían así es como si aquí en México dijeras vamos a hacer unas tortillas de maíz pero sin nixtamalizar eso es lo que no nos dicen aquí en México pues todas las tortillas son se pone a hervir con cal para que justamente se pueda absorber las propiedades del maíz ahora en cuanto a los colorantes no declara colorantes, tampoco cenizas, eso es muy bueno probióticos tiene pues varios productos aquí de fermentación al menos veo tres entonces pues ya con eso cumple la parte de los probióticos para ayudar a la flora intestinal del perrito los minerales de alta absorción tiene proteinatos entonces pues a mí son los que más me gustan hay algunos que tienen glicinatos o minerales orgánicos que también funcionan los demás como los sulfatos y el coctel de vitaminas pues luego pasan de largo solamente acaban en el pasto pero estos si se absorben más y pues que les puedo decir ya para cerrar la croqueta tiene dos bueno yo normalmente les doy dos extras que sería el porcentaje de los ingredientes indicado indica ciertos porcentajes aquí que es que tiene 60% de ingredientes animales y 40% vegetales pero pues no ahora si que no indica cuánto de cada uno si dijera 30 de carne de vacuno, 20 de cerdo, 10 de harina pues estaría excelente y le dábamos el punto pero pues no se lo lleva ahora en cuanto a los trucos publicitarios esta si no tiene nada más que esos porcentajes que pues si cumple entonces no se puede considerar un truco como premium gourmet, holístico, sabroso, científico este, por ahí chequense el video de Royal Caninual de NUPEC para que ahí se vean buenos trucos publicitarios pero bueno recuerden que el hecho de que una croqueta diga premium no indica nada las canijas croquetas pueden ser puro maíz y pues que el perrito solamente nos va a dejar en el pasto ahora si les gusta el video suscríbanse, denle like, compartan y déjenme sus experiencias en los comentarios con estas croquetas si ya se las han comprado si las han probado para pues saber ahí más o menos a qué le tirábamos ahorita yo pretendo en los siguientes videos hacer como una especie de comprar pequeños costales de croquetas no sé, 4 o 5 kilos para estar probando diferentes marcas y pues poderles dar mi opinión sincera de cómo les cayeron a los perritos pero la verdad es que como todavía compré un costalote de 22 kilos este no se ha acabado y pues sigo con ese plan bueno, ahora el precio de este lado del charco aquí en México en Mercado Libre las encontramos en el paquete de pues 40 libras que serían bueno, no son 20 ya no sé cuántas libras son pero son 11.3 kilos creo que aquí sí dice las libras para no dejarlos con ese tema 25 libras ya decía yo perdón, ando medio cansado de que estuve haciendo algo de trabajo y no me carbura bien el cerebro ahorita entonces ahora el en México nos costarían 177 el kilo más o menos pero si ustedes checan la página de Petco Estados Unidos curiosamente nos costarían 115 pesos el kilo otro ejemplo más de que pues curiosamente en Estados Unidos las croquetas están mejor y más baratas aquí en México si conseguimos unas croquetas buenas por este precio que son World Hearted que también sacan 10 de calificación pero pues que les puedo decir al menos con esta marca no en conclusiones no tienen granos la página oficial está muy buena aunque es en inglés en Petco en Petco de Estados Unidos las venden pero no en Petco de México entonces pues si las vendieran en Petco de México quizás podríamos tener algún mejor precio y pues si les pusieran el porcentaje de los ingredientes yo lo agradecería mucho me encantaría pero pues eso no es obligatorio en América por cierto recuerden prefieren tiendas físicas oficiales en línea hay mucho producto pirata sobre todo en mercado libre entonces cuando lleguen las croquetas asegúrense de revisar bien su costalito para que si algo lo notan mal en serio tengan un cúter ahí en la puerta cuando llegue el repartidor revisen su costalito si algo no les gusta o sea revisen abran la caja porque siempre viene una caja si algo no les gusta inmediatamente pónganle cinte regresenselo al repartidor así si se puede devolver si ya lo aceptaron y el repartidor se fue ya se las quedan si estaban mal las rancias picado el costal eso es lo que suele pasar mucho que se pican los costales en las bodegas y pues le ponen una cinta y se los mandan entonces ahí si es he visto hasta muchas fotos en los de Kirkland que compran por mercado libre que así les pasa hasta en Costco pasa entonces imagínense por eso les digo hay mucho ojo porque cuando se la regresan o sea cuando ustedes no aceptan el envío todavía la pueden salvar y le regresan su dinero digo si pagan con tarjeta pues más rápido y si pagan con la tarjeta de mercado libre pues todavía más yo la tengo entonces no es comercial pero si está práctica para comprar en mercado libre bueno entonces este es el precio en mercado libre y este sería el de Petco de Estados Unidos que está un poco chiquito déjenlo más grande para que alcancen a ver el precio y se fijan pues aquí es el mismo costal de 25 libras cuesta 77 dólares que pues que es con el Easy Buy pero pues traducido a a pesitos es lo que les digo ciento diez y ciento quince pesos por kilo ahora esta tablita recuerden que se las dejo siempre en los comentarios eh bueno en la descripción del video perdón ahí viene el link es un Google Doc bueno un Google Sheet está abierto a todo el público para ver eh si no encuentran el link pídanmelo en los comentarios se los mando sin problema y pues aquí ya tenemos resumidos todos nuestros análisis ya llevamos más de ciento ochenta bueno ciento ochenta justamente ahorita eh les dejo mis recomendaciones en azul recuerden que pues al menos esta croqueta no se las recomendaría no por mala sino por cara para mí una croqueta que ronde que pase los ciento veinte pesos ya es una exageración pero es cosa muy mía este digo cualquier croqueta de más de siete es respetable he visto gente que me dice ay es que ¿por qué no recomiendas la Kantec? pues porque un siete por ochenta pesos pues ya le compro un diez de World Hearted como estas de Salmón que cuestan setenta y siete pesos cuando hay ofertilla ahí en en Petco y pues para mí esto sería una mejor opción que la Kantec ¿no? por ejemplo pero eso estas son recomendaciones personales cualquier croqueta de más de siete ya es buena ya no trae ahora sí que pues tantas cosas malas para el perrito ¿no? y personalmente tengo muchas ganas de probar dos croquetas ahorita ya para no alargarles tanto el video la Rock and Dog de Kantec y lo que sería bueno la Inishuk también me dicen que está muy buena treinta y dos de grasa y treinta y dos de proteína a ver qué tal nos va y la bueno las Noble y las de la HIV pero bueno espero poder comprarlas y darles mi opinión pronto mientras pues los dejo con la reseña de la Kana los leo en los comentarios cuídense un gusto que estén bien hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!